Sé que a mis amigos Carlos Mario, alcalde de Manizales, José Manuel, alcalde de Armenia, Luis Carlos, gobernador de Caldas y Roberto Jairo, gobernador del Quindío, nuestros queridos y cercanos vecinos, les ha molestado que nos hayamos autoproclamado como la capital del eje. Hoy les ofrezco mis excusas, si es del caso. Nunca quisimos parecer más que nadie, y aprovecho para decirles que somos una sola región, que juntos somos más fuertes, que estamos llenos de diferencias, que es donde precisamente están todas nuestras fortalezas. Armenia y Manizales tienen en nosotros una ciudad hermana, somos una ciudad-región, el cable aéreo. Y aquí quiero referirme de manera especial y con mucho corazón al gestor de este megaproyecto, mi hermano y amigo Juan Pablo Gallo, es alcalde de Pereira. Sin embargo, su insistencia y ostinación, su pasión contagiosa por este propósito, le permite a Pereira hoy contar con la línea del cable más moderna y larga del país. Muchísimas gracias, Juan. La ciudad sabrá agradecérselo. Muchas manos ayudaron a darle forma a este proyecto. Por eso quiero agradecer primero a Dios, de nuevo a Juan Pablo Gallo, es alcalde de Pereira, a Sigifredo Salazar, es gobernador de Risaralda, a la gobernación de Risaralda, con el doctor Víctor Manuel Tamayo, al consejo de Pereira por su voto de confianza.